Fortinet no ha querido perderse las Virtualization Days 2011, estamos además con su director, su ingeniero de seguridad, Rubén Aparicio. ¿Qué tal Rubén? La primera pregunta que queríamos haceros es, ¿qué ofrecen sus soluciones que están enfocadas a la seguridad integral de datos? Bueno, el porfolio básicamente podríamos decir que se divide en dos tipos de soluciones, una solución perimetral tradicional o solución de seguridad, donde podemos aplicar una serie de medidas o de filtros de seguridad, como es el tradicional cortafogos, pero ir siempre un poquito más allá y poder realizar control de aplicaciones, antivirus, IPS, eso por un lado. Por otro lado, plataformas de securización específica para, por ejemplo, correo electrónico con filtros de antivirus y antispam, para aplicativos web, con firewall de aplicación web o, por ejemplo, también para protección en bases de datos con FortiDatabase, que es la solución específica y dedicada a securizar bases de datos. ¿Y qué cree que son las mayores diferencias? ¿Cuáles son las mayores diferencias de Fortinet con la competencia? ¿Por qué cree que sus soluciones pueden ser mejores? Bueno, principalmente ya que estamos en el día virtual, uno de los principales pilares en cuanto a diferenciación de las soluciones de Fortinet frente a la competencia, es que hemos sido capaces tradicionalmente de virtualizar absolutamente todas las funcionalidades de seguridad que tiene la plataforma, desde el firewall hasta el IPS. Es una plataforma de alto rendimiento, pero muy, muy flexible y digamos que la virtualización permite llegar a todo tipo de cliente, todo tipo de entorno, etc. Y ya por último, ¿a quién cree que va dirigido o con quién quieren centrarse en este proyecto? Al final, el espectro de clientes o de mercado que cubre las soluciones, por ejemplo, FortiGate, la solución perimetral, es tanto desde, como llamamos nosotros, high-end, gran empresa, entorno enterprise, hasta pymes, ya que el lineal de productos de soluciones de seguridad perimetral cubre desde un proyecto que llamaríamos distribuido, de 200 oficinas con equipamiento de rendimiento más reducido, hasta grandes chasis en telcos con unas tasas de rendimiento tremendas. Pues muchas gracias Rubén por explicarnos un poco cuál es la idea de Fortinet en la virtualización. A vosotros, muchas gracias.